Vamos a grabar ahora lo que es la luna con la alineación planetaria, Júpiter, Saturno y las lunas de Júpiter. Ahí tenemos la alineación planetaria, Júpiter, Saturno y la luna. Ahí abajito vemos Saturno. Y ahí podemos ver a la luna y al ladito esa estrella que se ve es el planeta Júpiter. Tenemos la alineación planetaria en este día primero de agosto. Incluso ahí ya en lo que es Júpiter sobre Júpiter se empiezan a ver sus lunas. Un momento de alineación planetaria entonces que tenemos Júpiter, Saturno y la luna. Ahí están las lunas de Júpiter. Son cuatro lunitas en este momento ahí se ven sobre Júpiter 3 y al lado de Júpiter hacia la derecha de la pantalla se ve una pequeña estrella también que sería otra de las lunas del planeta Júpiter. Realmente una conjunción maravillosa de la luna con Júpiter. Ahí tenemos en primer plano lo que es nuestra luna, bastante hermosa también. Júpiter. 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 Júpiter.